Bienvenidos a Naginata Radio, hoy tenemos un nuevo film en el canal, en este caso un film de animación, es decir, un anime. Se llama Birdie Wonderland, que es la traducción literal del título en japonés, aunque también se le conoce en inglés como The Wonderland. Está hecha por Kei Chihara, responsable entre otras de las grandes películas como Miss Hokusai, El verano de Ko, la oscura trama sobre adolescentes de Colorful o algunas de las películas de crayón Shin-chan. Está basado en un libro infantil de 1988 de Sachiko Kashiwaba, que es el extraño viaje del sótano. Y tiene al diseñador de personajes de Ghost in the Cell, SAC 2045, que es una ona, es decir, un ova para internet, que es el ruso Ilya Kusinov. El film, lo que nos narra, lo que nos cuenta, o de lo que funge, digamos, es un viaje personal de una chica que se llama Kane, que es una preadolescente, a un mundo de fantasía donde ese mundo de fantasía se está muriendo por falta de agua. ¿Cómo llega allí? Pues llega allí a través de que un día que ella no quiere ir a su escuela, su madre le dice, oye, vete a la tienda de Chi, y ella no soporta Chi, pero sí que le gusta la tienda. Y estando allí en la tienda, le dice, pues bueno, pues voy a husmear a ver qué hay por aquí, mete la mano en una especie de huella donde hay una mano, que está hecha en piedra, y no la puede sacar de allí. Y a partir de ahí empieza la fantasía, y empiezan a salir los personajes de ese mundo de fantasía. La verdad es que a mí me ha gustado y no me ha gustado, es decir, tiene un punto, que es el punto infantil, que está bien hecho, que tiene con sus escenas de humor muy divertidas, por ejemplo el de las ovejas, o el de un pijama de color rosa de estos de cuerpo entero, que está muy bonito, está muy divertido, y tiene sus partes así divertidas, también como la transformación de uno de los personajes principales en mosca, que también está muy divertida. Pero luego la parte adulta, pues como que te queda a deber, ¿no? Porque Kei Chihara intentó hacer una especie de mezcla entre el libro infantil y al mismo tiempo darle un toque adulto. Pero creo que se quedó a medio camino, como que le faltó un poco de punch, de garra, como que Kei Chihara, con todas las obras que os he dicho, creo que tiene, no sé, la fuerza como para poder hacer un producto mejor. Y tal vez el guión de Mijon Maruo, que pienso que es un guión que está bien, pero que al igual que le pasó a Jara, pues le faltó un poco de fuerza. La verdad es que a nivel de dibujo es una auténtica gozada, es muy visual, el CGI está muy bien usado, el diseño de personajes de Kusinov es una auténtica maravilla, a mí me ha recordado en algunos momentos a esos dibujos clásicos de animación de las películas soviéticas, de la animación soviética, que os animo a ver alguna de ellas porque es una auténtica maravilla, como es Nebuloska o alguna de estas, que vale muchísimo la pena de que las podáis ver. La verdad es que luego la parte de los mundos, del mundo de fantasía, está muy bien hecha, aunque algunos lo han acusado de decir, oye, es que les falta un poco de concruencia, ¿no? Es decir, que no es normal que digas que a ese mundo le falta agua y ves todos los paisajes que tengan un verdor y una maravilla de colorido, y la verdad es que no están así porque la parte donde se supone que está la persona que tiene que salvar, que es un príncipe, resulta que es toda una zona desértica. Solamente ves algunas zonas verdes, como la zona del lago, pero que en ese momento se está secando, o la zona donde empieza la aventura, que es una ciudad que, pues, no sé, a mí me ha recordado como a la ciudad de los gnomos, así muy bonita, pero que está muy bien. Y además tienes otra parte que es una zona oscura, que esa zona oscura es la ciudad donde está el malo, ¿vale? Y pues hay una diversidad de coloridos y etcétera. Y sobre todo tiene una parte, partes muy detallistas, sobre todo la parte de la tienda es muy detallista con esas lámparas estilo árabe, que a mí me ha recordado a las que se venden, por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, aquí en España. Y la verdad es que es una auténtica gozada ver, pues, todo lo que son las cositas que tiene Chie en la tienda, ¿vale? Pasamos ahora a los personajes. Los personajes tenemos a los seiyus, que os voy a decir el seiyu y el personaje, y el primer personaje es Akane, que es la protagonista, que su seiyu es Mayu Matsuoka. El personaje de Akane es un personaje que tal vez es un personaje, digamos, la persona de Akane es una persona que es egoísta, que es egocéntrica. Pero no es una egocéntrica suprema, sino que es ella por encima de los demás, pero que realmente en la escuela también tiene sus problemas, que hay un momento determinado que no le tiene mucho respeto a su gato, que le hace una tirada de cola. Y es un personaje, pues, que, como os digo, es una película de crecimiento personal. Entonces aquí los defectos que ella tiene los va a ir curando a través de su viaje en este mundo de fantasía. Luego tenemos a Chi, que su sello va a ser Ane Watanabe. Y Chi es un personaje divertido. Es como ese guardián que ella va a tener ahí, que le va a ayudar durante la fantasía, le va a ayudar ahí, pues, para protegerla. Aunque más bien escenifica todas las escenas de humor, y es ella la que se lo pasa mejor durante la aventura, más que a Akane, que parece que está un poco más acardonada, ¿no? Luego vas a tener al personaje de Masichika Ichimura, que va a ser el sello de Hipócrates. Hipócrates es el alquimista que le ha llamado a ese mundo, que le pone un collar de ancla, que vais a tener que descubrir para qué sirve. Y Hipócrates es el que, pues, es un personaje muy, y en un principio piensas que es un pelín rancio, un poco raro, porque es estilo siglo XIX, que se ha quedado ahí anclado en ese mundo, y que no ha evolucionado. Porque hay un momento del film que se dice que, mientras que el mundo real ha evolucionado, tiene mucha tecnología, tiene mucho de esto, también tiene sus peligros. Mientras que el mundo que tienen ellos, es un mundo que se ha quedado, pues, en la época del ferrocarril, en el siglo XIX, y que no ha avanzado, porque pensaban que no hacía falta avanzar, porque era un mundo divertido, y que no hacía falta, o sensible, o que estaba bien, y que no necesitaba evolucionar más. ¿Vale? Y entonces, pues, se ha quedado un poco... retrasados. Pero ahí les llega el problema del agua. Y Hipócrates, pues, es el que le va a intentar llamarla a ella, que la llama la diosa verde de la lluvia, creo que es, y le dice, pues, bueno, pues, te vienes para aquí, y yo te voy a ayudar. Y está acompañado de un personaje que es... El sello es Naotoyama, que es Pipo. Pipo es una especie de duende, un aprendiz de alquimista, y también va a poner sus gotitas de humor durante la producción. Y luego, finalmente, tenemos a Zangu, que su sello es Keiji Fujiwara. Cuando digo sello, es las voces, ¿vale? Y Zangu es el personaje, pues, el malo, el que está... No sé, que tiene una historia que vais a tener que descubrir, y a mí me recordó su diseño al General Grevious de Star Wars. ¿Vale? Y la verdad es que es un film donde los personajes, pues, están a camino entre lo infantil y lo adulto. Y la verdad es que el personaje más adulto aquí, digamos, o más oscuro, yo creo que es el de Zangu, porque el resto todos tienen sus partes de humor. Porque a Hipócrates, por ejemplo, lo transforman en mosca en un momento determinado. No sé, como que... Como que ahí también jugó el guión, y Keijiwara y Maruo, pues, se quedaron a mitad del camino en hacer un trabajo más potente y con más profundidad. De hecho, hasta el final, te quedas un poco bluff, diciendo, bueno, y esto es el final, ¿qué evolución podría haber aquí? Tampoco estoy de acuerdo en lo que dice mucha gente o en algunas reviews que he leído, etcétera, que se la compara con Alicia en el País de las Maravillas. Hombre, posiblemente, a lo mejor, el trabajo de Casioagua, el extraño viaje del sótano, pues, a lo mejor haya tenido alguna inspiración de este, de Lewis Carroll y su... Alicia en el País de las Maravillas. Pero yo creo que no tiene... no tiene... no tiene mucho que ver. Porque aquí, como pienso, que en Lewis Carroll, en Alicia en el País de las Maravillas, lanzan al mundo y a Itapañas a Alicia, mientras que aquí, en todo momento, ella está acompañada y apoyada por más personajes. Es decir, ninguno le da la espalda, incluso hasta los malos le... son buenos, digamos, en un final y le piden ayuda a ella también. Entonces, como que no es igual, no es tan oscuro, no es tan tétrico la obra de Casioagua, el extraño viaje del sótano, como lo que es Alicia en el País de las Maravillas. Aunque las dos vienen siendo similares en cuanto al crecimiento de las personas. Es decir, es un crecimiento personal. Aquí diríamos que es el paso de la adolescencia a la adultez. O de la niñez a la adolescencia, que sería aquí el caso. Además, aparte del humor, como os he comentado ya, de las ovejas o de, por ejemplo, esos pijamas de color rosa, pues la verdad es que es un film que tiene la protección a la naturaleza, la defensa de los animales, el saber valorar a las personas, el no hacer bullying a los compañeros de clase, el tener en consonancia, bueno, en consonancia no, en tener en importancia ya la conservación del agua, que es lo más importante del film. Y junto a ello, todo ello se hace una mezcla, una mezcolanza, que está muy bien arropada por la música de Fuki Harumi y de Milet, que hace el ending, que se llama The Show. Milet es una gran artista y cantante japonesa que se dedica mucho a hacer temas para las OSTs de la animación, de animes, etc. La verdad es que es un film que no queda de ver, tal vez se haga un poco largo para los adolescentes o para los niños, porque es un libro infantil en el que se basa, pero le falta un poco de chicha o como digamos de guión para los adultos, es decir, le falta un poco de trama un poco más profunda. Realmente lo quiso hacer ligero y yo creo que tampoco le quedó tan mal, pero eso de querer compararla con Alicia, pues como os he dicho ya y os he explicado, no creo que sea lo más justo para esta producción. Es muy divertida, te lo pasas bien, en teoría las partes que si te fijas bien, pues las partes importantes como la defensa del agua y todo lo que os he dicho de los animales, etcétera, etcétera, pues sí que sí que te llegan y que la verdad, pues no sé, como que te diviertes, es un, es entretenimiento, no es para ponerle un 12 ni un 8, pero si un 7 o un 6, pues le quedaría bastante bien a esta producción. La verdad, yo no soy mucho de poner cifras, pero era por poneros un ejemplo, ¿vale? O de notas. Yo creo que es un film que está bastante bien y que os vais a divertir. Si queréis más obras, que os traiga más obras de Keiichi y Hara, como son las que os he nombrado al principio, como Hokusai, El verano de Ko, o lo de Shin-chan, o Colorful, pues bueno, decís ahí en vuestros comentarios que siempre os los leo y os intento responder la mayor obviedad posible. Si queréis también que la gente conozca más este film, pues difundís esta review y difundís el film y le dais un buen like. Nada más, espero que os haya interesado. Le podéis dar ahí al botón de suscripción si os interesan mis videos. Ahí están mis redes sociales por si queréis comentar alguna, algo del film o de cualquier otra cosa. Por aquí abajo va a estar el correo electrónico por si queréis profundizar o preguntar alguna cosa más en concreto sobre Keiichi y Hara, sobre esta producción o sobre todas las reviews que voy subiendo al canal, pues ahí está el correo electrónico que os puedo dar más profundidad de datos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues que ahí de abajo, que ahí en descripción del video, pues os voy a dejar más información sobre el film, sobre la OST, sobre los sellos y un largo etcétera de cosas. Y finalmente, pues ahí está la campanita una vez suscritos si queréis que YouTube os avise. Imagínate, ha subido un nuevo video porque no vas a verlo. Espero que os haya interesado y que viva la fantasía. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.